Número 10 Su nahual o regente es de escatlipoca, humo del espejo. Su ave preciosa es la lechuza. El 10 representa la apertura de nuevos horizontes, la oportunidad y la esperanza. Neutraliza el aspecto negativo del signo sin afectar el positivo, una característica que hereda a los tres números siguientes. Su consejo es actuar de inmediato. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su nahual o regente es Xolot, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos. La voluntad, el carácter y el criterio. La capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos. Y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo Tolteca No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.